Y el ciudadano afroamericano Kaylan Walker fue abatido por la policía de la ciudad de Akron, en Ohio, Estados Unidos, luego de que tratara de escapar de un control de tráfico. Las autoridades le dispararon un aproximado de 90 balas, de las cuales unas 60 impactaron en el cuerpo del joven de 25 años. El abogado de la familia del fallecido Bobby Dithelon le dijo al diario local Akron Bacon Journal que el exceso de fuerza y la circunstancia de la muerte de Walker le resultan increíbles. Las autoridades tienen previsto publicar videos de la muerte de Walker para esclarecer los pormenores de lo sucedido en una rueda de prensa. Según la versión oficial, el joven intentó esquivar un control de tráfico, disparándole al personal policial respectiva veces para evitar ser perseguido. Al cabo de unos minutos, Walker salió de su vehículo y empezó a huir a pie, mientras los agentes del orden le disparaban al considerarlo una amenaza mortal, según un comunicado del Departamento de Policía publicado. Gracias por estar informados con nosotros a través de nuestro portal digital www.conectadonews.com Asimismo, les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Ana y Noa TV.